Muy buenos días, querida amiga, auxiliadora, muchísimas felicidades, te mando un besillo desde La Coruña, deseándote lo mejor, como es lógico, que disfrutes de este día con tu familia, con tu gente, cantando y bueno, pues este viejo de 70 añitos te va a dedicar un área muy bonita, para mi gusto, que es Nompiangeleliu de la Turandot de Puccini, para ti. Se en un lontano giorno, yo tu sorriso, per quel sorriso, que mi abonciulla m'ascolta, el tu señor será domani, forse solo al mundo, y no lo lasciaré, portarlo via con ti. Y no lo lasciaré, portarlo via con ti. Y no lo lasciaré, portarlo via con ti. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Bueno, este viejito de 70 años todavía puede cantar esta área, veremos hasta cuánto, si Dios me echa una mano, a ver, a ver cómo evoluciona esta voz. Un besillo muy grande, muy grande desde La Coruña y, lo dicho, disfruta de este día y sobre todo cumple muchos, muchos años más porque es muy joven, muchos años con muy buena salud y con muchos éxitos. Hasta pronto.